Esto es Meta Rotation TV por aquí por Fox Puerto Rico y damos comienzo con nuestro programa la banda invitada para hoy, la banda desde España la banda presa y la sesión de nuestro amigo Wilson González y damos comienzo con Meta Rotation TV ¡Ahora! ¡Ahora! Continental Glass Corporation, Avenida, Lago de Plata Esquina Doctor Álvarez Chanca, en Tua Baja Llámenos al 270-2488, Cristalería en General Puerta de Closet en Espejo, Puerta, Ventana de Seguridad Fachada Comercial, Comentera, 20 Interacción de Puerta de Garaje Shower Doan en Cristal, Templado y Topes de Mesa ¡Bienvenido a Rey Auto Colicho, el número uno! Rey Auto Colicho, 787-205-6505 Sector Salmo Ortiz, en Cagua Reparamos tu carro, si chocaste tu carro o te lo chocaron Nosotros te lo vamos a dejar como nuevo Somos los número uno en Cualatari Pintura y en Macheo de Pintura Rey Auto Colicho, en Cagua Ferretería y Gravero Doble G En Tomás de Castro y en el Barrio Borinquen en Caguas con arena, piedra, cemento materiales de construcción, efecto eléctrico y de plomería y ferretería en general Te esperamos aquí en el Gravero y Ferretería Doble G a tus órdenes Cano Fried Chicken, tiene que venir para probar Nos especializamos en pollo con papa, desayunos, comida a la carta y mofongo Tiene que venir para probarlo Recuerden, el mejor pollo, Cano Fried Chicken, tiene que venir para probarlo Cales Aluminum Con puertas, ventana francesa y de seguridad También tenemos 20 reparación de Skrine Ubicado en la calle Villa En Ponce 844-5266 Bienvenido a Blast Auto Design Ubicado en Manapé En Blast Auto Design Usted va a encontrar aros, lubricantes, sign De todo para tu carro En Blast Auto Design vas a encontrar lo que es Todo tiene con gráficas Sea entonces que es decorativa Sea rotulaciones Sea cualquier tipo de arte que usted quiera hacer Pues traiga nuestra idea Nosotros pues lo llamamos a la realidad Para dudas, preguntas, cualquier cosa Llámenos al número 787-884-3173 Pero repito otra vez 787-884-3173 Nos esperamos Bienvenido a la nueva Yaucana Con desayuno, sándwiches y dulce de repostería La nueva Yaucana Nuestros productos son hechos 100% aquí Con materiales de la mejor calidad Sándwiches, dulces, de repostería, café El pan calientito 943-2121 calle 25 de Julio En Yauco Abierto de 6 de la mañana a 9 de la noche Y siempre es más calientito La nueva y soba Tenemos también el pan de mar El más vendido aquí en Yauco Ava Cycles 4 Venta de motoras 4-Trap, bicicletas, scooter Generadores Pesa y accesorio Ubicado en la avenida Pagot En Ponce Nos pueden llamar al 787-848-0000 Ava Cycles 4 Tenemos mecánica para motor y 4-Trap Así que nos pueden llamar al 888-848-0000 Y ahora vamos a comenzar con El video promocional de la banda Presa desde España Así que vamos al video ¡Gracias! 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 Y usted va a encontrar todo tipo de mascotas ¡Gracias! 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 8407-8407-848М con piezas europeas de todas las marcas reemplazo y originales y ahora con piezas japonesas y americanas ubicado en la carretera número 1 Calle Roble Urbanización Laureles En Calle I Y ahora vamos para parte de la entrevista que se le hizo a la banda invitada la banda Presa desde España así que vamos al cemento de la entrevista Nos podéis seguir en nuestra página web presaoficial.e en Instagram y en Facebook presa.banda.oficial Tenemos también un canal en YouTube y tenemos canal en Spotify, Presa, si buscáis Presa os tiene que salir y ya está. Pues bueno, planes de futuro siempre se tienen, lo único que tenemos que centrarnos ahora mismo es lo que tenemos más próximos Y sí que es verdad que mientras estamos preparando nuestros próximos bolos, mientras preparamos nuestras canciones y demás, seguimos componiendo a la misma vez. Teniendo ideas entre todos los miembros de la banda y eso, vamos juntando y estamos perfilando lo que podría ser un siguiente trabajo, pero eso ya de momento no. El nombre de la banda, pues el nombre de la banda fue una cuestión difícil porque no nos aclarábamos, había muchas propuestas, se llegó a que si Proyecto X, empezamos como Proyecto X, luego el viejo Cóndor, cada ensayo te llevábamos un nombre diferente. Pero nunca hablamos con la grave, hasta que un día... Hasta que un día me parece que fue Alberto. Se te dañó el aire de tu carro, tienes calor, pues no pase más calor, trae tu carro a los más que saben, en reparación de aire acondicionado para tu carro, Dean Autocool, carretera PR111 San Sebastián, no puedes llamar al 787-318-4478, recuerda, trae tu carro a Dean Autocool, donde te dejamos ese aire frito. Bienvenido a Taismal, en la carretera número uno de Caguas. En Tyler Smart Incorporado, tenemos losa, mezcladora, cortina, inodoro y mucho más. Estamos ubicados en la carretera número uno en Caguas, los precios que a ti te gustan. Ven y visítanos para que compruebe por qué somos los mejores en tu alternativa real para la decoración de tu baño. Llámenos al 939-223-6699. Único auto al VSCar Rental, te lo vendo, te lo rento, con carros usados como nuevo. Los mejores precios, ven y visítanos. En la carretera número uno, kilómetro 23.1 en Guaynabo City. Renta de auto desde 29.99 y tenemos servicios de delivery. Te llevamos al aeropuerto. Llama ahora al 998-3333, la renta diaria más económica. Lo encuentras aquí en VSCar Rental, al único auto. FIFO Auto Air, con reparación de todo tipo de aire acondicionado para autos, camiones y guagua escolares. Estamos ubicados en la carretera 129, Barrio Piletas, en la área 249-4712. FIFO Auto Air, te dejamos aire frito, los número uno en Lares. Andy, celular and more. Estamos ubicados en la carretera 129, Barrio Callejones, en Lares. Con 20 celulares, accesorios, recalga, desbloqueo. Llámenos al 939-269-4576. Andy, celular and more. Suite Acai by Wilma, 939-285-3525. Con desayuno, ensalada de fruta, postre, café, waffler, acai bowl. Ven y come saludable. Estamos ubicados en la carretera 129, kilómetro 20.3, Barrio Callejones, en Lares. Suite Acai by Wilma. Te toca sacar tu marbete y tienes que llevar tu carro a impresionarlo, pues tráelo a los número uno, Centro de Inspección Tony Service Station, en el Barrio Callejones, en Lares. Nos pueden llamar al 201-2803. Recuerda, somos tu Centro de Inspección UT005, Tony Service Station, en Lares. Bienvenido a Popeye Motors, donde consigues el auto usado que estás buscando y al mejor precio. ¿Andas buscando un 4x4? Vea aquí a Popeye Motors, que lo tenemos. El equipo comercial que andas buscando, Popeye Motors lo tiene. Popeye Motors, estamos ubicados en la avenida Hostos, número 1189, en Ponce. Y llámanos al 787-844-6016. Te esperamos. Popeye Motors, en Ponce, los números unos en altos usados. Bienvenidos a Guadal Renta, con ventas, reparación y alquilar de equipos. Llámenos al 787-325-6178. Ya abrió, nuevo local de American Scooter, en el Coto Laurel, en Ponce, 973-5345. Con venta de motora, scooter, foltra, pieza y asesorio. Recuerda, también estamos ubicados en la avenida Las Américas, en Ponce. Y eso es para ti, Lambert Huercas. Recuerda, American Scooter, ahora en la avenida Las Américas, en el Coto Laurel, en Ponce. Llámenos, a la nueva tienda del Coto Laurel, al 787-973-5345. Y sus patinas, en vento de caja. En JG Auto Airparks tenemos todas las piezas disponibles para ir a condición de automóviles, camiones y lo que usted necesite. Estamos a la hora. Nos pueden llamar al 787-267-7777. Estamos ubicados en la 25 de julio, aquí en Yauco, sector Puerro Gallo. Bienvenido a Lugo Aeroparks, en Villaflores, Ponce. Lugo Aeroparks, en Paseo Villaflores, en Ponce, y en la carretera número 2, en Olmiguero. Somos especialistas en piezas de carro europeo. Tenemos más de 32 años en la industria, con un servicio 5 estrellas. También contamos con taller de mecánica liviana y cambio de aceite y filtro dentro de Oil Chain Mask. Y contamos con envío a toda la isla. Tenemos piezas, accesorio, lubricante y batería. Cristal roto. No lo cambie. Repáralo. Con 2TOL Glass. 740-0405, Avenida Nonmey, Urbanización, Sierra Bayamón, en Bayamón. Instalación de todo tipo de cristales para auto. Corrección de filtraciones, espelos retrovisores, a la medida. Reparación de sistema manual de ventanas. Reparación de sistema Power Window. Reparación de grieta de 24 pulgadas de largo. 740-0405, 2TOL Glass. Venida a Junior Motor. Junior Motor, Distributor I.O. Incorporado, con 20 instalaciones de motores y transmisiones 349-2551. Ventas de motores y transmisiones importados de Japón. Alejandro Auto Survey, Mecánica General, Electromecánica, Transmisiones, Mantenimiento, Escaneo Computarizado. Esperamos en Alejandro Auto Survey. Aquí en Villate Castro, en Caguas, al final de la Avenida Dejeto. Llámanos al 787-473-7535. El Nuevo Paraíso, en el Tuquen Ponce. En la calle Ramos Antonini. Nos pueden llamar al 841-7764. Tragos, máquina para adultos y billares. Somos el Nuevo Paraíso, en el Tuquen Ponce. Aquí en Economía Autopare encontrarás piezas para tu auto originales y reemplazos. Estamos abiertos de lunes a viernes, a 5 de la tarde, 732-8708. Estamos ubicados en la carretera 156, kilómetro 48.9, en Aguas Buenas. Desde el 1997, la Panadería Los Gallegos, en la Avenida Las Américas, en Bairroa, en Caguas. Tiene desayunos, sándwiches, rebotillos, cremas, almuerzo criollo, bandeja entre meses, caldo gallego, pollo asado, café y el pan. Te esperamos todos los días en Panadería Los Gallegos 746-2646. Y ahora pasamos a la sección Pulseo en la Calle con Guiso González, aquí en Metal Rotation TV. ¡Vamos allá! Hoy se hizo entrega de dos carretones de viviencia electrónica a los municipios de la región Metro, son siete municipios. Estos carretones tienen placas horarias, o sea que si no hay servicios de energía eléctrica, pueden seguir funcionando de manera efectiva. Estos carretones tienen cuatro cámaras, una de ellas termal, para áreas donde haya vegetación, puedan identificar si hay algún intruso mediante el calor que genera el cuerpo humano. Esto le da una flexibilidad a las policías municipales de estas jurisdicciones para que si tienen una fiesta parada o una actividad, colocan el sistema. Tienen entonces un área amplia de vigilancia a través de cámaras. Es una herramienta adicional que se le está dando a todos y cada uno de estos municipios. Los fondos son fondos de Homeland que vienen a través del Estado, a través del Departamento de Seguridad Pública, y se le asignan a las distintas regiones. La región Metro la preside el municipio de Bebamón. Nosotros somos los responsables entonces, ante el gobierno federal, de llenar toda la documentación y de las auditorías correspondientes. ¿O sea que todo agiliza y ayuda al policía a hacer sus investigaciones? Ojo, definitivamente todo. El uso de tecnología es muy necesario hoy en día, además le hace el trabajo mucho más fácil. Puede descubrir más áreas de vigilancia. Imagínense que en un futuro no muy lejano tengamos cámaras en Tua Baja, en Tua Alta, en Guaynabo, en Cataño, en Bayamón. Si surge cualquier evento en Tua Baja y los delincuentes vienen hacia Tua Alta o hacia Bayamón, siempre van a estar siendo seguidos por cámaras de vigilancia electrónica que van a estar ubicadas en distintos lugares. El video tiene una efectividad enorme. El video es un testigo irrefutable en corte. Cuando usted lleva un video a la corte, ese video es muy difícil de refutar. Cuando usted lleva un testigo, un ser humano, pues los abogados de defensa de la otra parte usan todos los mecánicos en ley para seguir atrasando el juicio. Llega el momento que el testigo se te cansa o coge miedo o se le olvida porque pasa uno o dos años y ya el recuerdo no es el mismo. En el caso del video, el video es el mismo siempre. El video no tiene miedo y dice la verdad. Y llega sin alterar la... 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 Y queda un almacenaje de datos para... Eso es correcto, es correcto. Sí, este... Si es que ocurre algún evento, si no ocurre ningún evento, pues entonces obviamente usted ha borrado... Eso se va borrando cada cierta cantidad de días. Si hay algún evento que ocurre, eso se queda grabado. Atenle, entonces... Entonces, ¿es que es de 22.6? 24.7, ¿verdad? Sí, sí, estos son en móviles. Estos son para actividades particulares o lo puede colocar también. ¿No te van a estar de estacionario? No, lo pueden colocar permanentemente en un área si ellos así lo desean. Pero el día de este equipo es que les brinda una flexibilidad. Tienen una actividad en un barrio del municipio. Se lo llevaron ese día. Dan vigilancia y les reserva la actividad. Tienen una infraestructura crítica que hay que dar la vigilancia por un tiempo. Moviste la unidad móvil y le das vigilancia a ese sector donde hay infraestructura crítica. Tienes unas fiestas patronales. Lo instalaste durante las fiestas patronales. Diste vigilancia durante las fiestas patronales y después recoge. Gracias, alcalde. Muchas gracias. Lenos for Bar and Grill. Aquí la pasas mejor. Entrada gratis. Avenida Gilberto Concepción de Gracia. 31.14 en Sierra Bayamón. Música bailable los fines de semana. Vienes de karaoke, almuerzos y picadera. Máquinas Lucky Cash, agencia épica y lotería. Celebra tu cumpleaños con nosotros. Regalamos la picadera y el buquete de cerveza. Te esperamos en Lenos for Bar and Grill. Y nada, Grasgi. Aquí la pasas mejor. Champion Dental. Somos los campeones en el diseño de la mejor sonrisa para ti. Usamos lo último en la tecnología para brindarte el mejor servicio que tú te mereces. Nuestros servicios, extracciones, implantes, limpieza, bleaching, ortodoncia, entre otros. Con una oficina cerca de ti. Dorado, San Juan, Plaza Carolina. El Dr. Champion y sus atentos empleados esperan tu llamada. 939-333-0000. 1038-737- structure. No hay nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.